Y ahí le va su corridazo con Permilio Raimundo, desde México hasta Guatemala, ánimo Hace doce años señores, que perdimos a mi padre Era un gran hombre mi viejo, alegre y muy responsable Que cuidaba de nosotros, y hoy cuenta falta nos hace Al quedar desamparados, pasamos hambre y tristeza Nos despojaron de todo, no había quien nos defendiera Mi madre, mi hermana y yo, pasamos mucha pobreza Después de batallar tanto, al terminar la secundaria Quise mejorar mi vida, y la de mi madre y mi hermana Y a tierras estadounidenses, a trabajar me cruzaban Si creen que el sueño americano, se logra de un día para otro Están muy equivocados, porque aquí se sufre de todo Yo soy latinoamericano, y como yo hay muchos otros Gracias amigos mexicanos, por brindarme su amistad Yo soy Herminio Ronaldo, y a sus órdenes está Raimundo es mi apellido, no se les vaya a olvidar Ya he trabajado muy duro, por varios lugares de acá Por Georgia, Atlanta y Florida, y a Michigan fui a parar Actualmente vivo en Minnesota, por aquí me verán pasear De Guatemala soy yo, la libertad es mi pueblo Orgulloso de mi tierra, ya pronto estaré de regreso Cuidando a mi madre, mi hermana, ya con mis propios negocios Ya me despido señores, bucanas voy a tomar Voy a mitigar mis tristezas, jugadas de gallo a apostar Y a las carreras de caballos, me voy a ir a relajar Saludos a mis amigos, que en Guatemala están Y a las carreras de caballos, me voy a ir a la